Estuve esperando desde hace tiempo Y hoy estás aquí No sabes que tanto te necesitaba Que a Dios le pedí Y hoy que estás conmigo Mi linda mujer Mi pequeña Michelle Amor Y hoy que estás conmigo Mi linda mujer Mi pequeña Michelle Amor Muy de mañana brillaba una estrella Que con mis manos la sentí Era linda, era bella, un regalo Que a Dios le pedí Estuve esperando desde hace tiempo Y hoy estás aquí No sabes que tanto te necesitaba Que a Dios le pedí Y hoy que estás conmigo Mi linda mujer Mi pequeña Michelle Mi dulce amor Y hoy que estás conmigo Y hoy que estás conmigo Tan feliz